La visión de la vista desde dentro la conocemos todos, es sentir el cuerpo del viento, es la multitud de sensaciones que vivimos a cada momento, es la vida, es el yo, cuando se llevan los ojos es pensar en el que piensa, cuando lo saben es mirar a la vida, es sentir al que siente, que está sintiendo, puede un artefacto construido por el hombre, una máquina, vivir esas experiencias. Platicaba con un conocido y me decía, oye mi amigo, pero realmente no me sé eso, no, que no me piensen, porque son máquinas, verdad, también para los vengadores y los que existen, pero como que es eso, no, es una persona seria. Yo no sé qué contestarte a eso, pero vamos a suponer que no puede pensar los vengadores, entonces, ¿qué piensa? ¿Cómo lo piensa? Sí, cuando tú piensas, ¿qué cosa está pensando? Ah, bueno, esto es muy fácil de contestar, lo piensa en mi cerebro, pero no se te ocurre pensar que tu cerebro es una máquina. Bueno, si es una máquina, pero diferente, porque es una naturaleza, y además las máquinas, nada más los programas, nada más hacen lo que tú le tienes que hacer, ¿no? Lo que tú le dices es que hagan eso en mi casa, y nosotros no hacemos eso. Ah, no, y entonces, tú no haces lo que tus neuronas te dicen que hagan, porque ya tienen las reglas de la física y de la química. Bueno, sí, pero no es lo mismo que el cabello de la química, pero las máquinas no piensan. Y bueno, así nos podemos seguir con la química, y la misma no va a convencer a nadie, aunque está convencido de su posición, ¿no? El que piensa así, como mi amigo, tiene la razón por la que podemos dar la vuelta a hacer eso. Todos tenemos neuronas, ¿no? Pero... Y todos los días, perdemos miles de ellas. Así es esto, ¿no? Así es la misma, porque ustedes van a oír todas. Bueno, imagínense que una de esas, una de esas que me perdieron, la sustituimos por una artificial, que es igual, que en la misma forma, se conectan las mismas neuronas que lo original, o sea, que la vida sustituimos, ¿no? Es tan buena, tan buen NASA, que se comunica con las demás con neurotransmisores y todo eso, ¿no? Tienes que eso es para todo, hormonas, temperaturas, lo que ustedes quieran. Pero antes de tener un núcleo, y un topón, es como tienen todas las células, en el centro, viene un chip, ¿no? Y ese chip, recibe las señales que viene del exterior, transformarse en un número, y entra dentro, y se procesa, gracias a un programa, y las escupe, por lo otro lado, ¿no? Y esos nuevos números, se transforman en una señal, el estímulo, la neurona, para... ... mandar al exterior. Si ustedes tuvieran una de esas neuronas, ¿se darían cuenta? Yo creo que no, porque no nos dimos cuenta cuando se nos muere, pues, ¿qué nos vamos a dar? ... conectarlo, conectarlo, porque necesita esa, los toras. ¿Y qué pasa si sustituimos una más, una segunda neuronas? Este es el mismo caso. ¿Qué pasa si sustituimos tres, después cuatro, y así empezamos a hacer el proceso? Tareía un momento en que vamos a tener tantas, que van a empezar a conectar los ojos, a los músculos. Y si llevamos al límite esa acción, vamos a terminar por reemplazar todas las neuronas. La pregunta obvia es, ¿es el cerebro artificial piensa? Si todavía no los pierdo, todavía están conmigo, ¿entonces van a concluir ese cerebro? ¿A mi principio piensa? No estoy diciendo que las neuronas sean lo único que piensan, porque es muy importante la relación que tienen las neuronas con su entorno, las hormonas, la temperatura. Pero si ustedes ya los perdí y creen que están hablando con un loco, y creen que la máquina esa no piensa, entonces tienen que creer que hay algo fundamentalmente diferente en todo ese conjunto de neuronas que existen. ¿Sabes que son diferentes las neuronas, no? ¿Pero por qué? Porque sería como decir que algo de lo que están hechas unas, tenemos elementos de la verdad, pero no pueden hacer cosas que piensen, pero otros no pueden. Y eso, cerrado, es una idea práctica que no es fácil de justificar. Este experimento mental no es un trato de demostrar de una manera práctica de hacer una máquina que piensa, por supuesto, sino lo que quiero resaltar es el hecho de que el cerebro es una máquina. Y en principio, por esa razón, las máquinas piensan. Pues si ustedes lo meditamiento les dice algo más, y es el hecho de que las máquinas son lo único que siempre ha pensado. Porque yo no conozco una mente que lo vea en mi cerebro, pero no nos dice nada sobre cómo la situación subjetiva, el sentir el río o el calor, proviene del proceso físico, que es lo que la máquina y lo que el cerebro hace. Eso se tiene que atrever de otra forma. Es un ser un dicelular es sensible. Obviamente no tiene sistema nervioso, porque es una sola célula, pero él es capaz de clasificar el mundo. Él es capaz de detectar algo que se acerca, algo que le dice, y se aleja de momento. Y si no lo hace, pues se muere. Imagínense que eso es un ser que vivió en el inicio de la vida. Entonces, si le contamos un poquito de miles de años, evolución y selección actual, ese proceso de clasificar el mundo en rodeado, se vuelve muy sofisticado. Y este sistema es el que nosotros pensamos directamente. Creo que tiene sentido, tiene más sentido para los agentes que se mueven en un mundo, en un entorno cambiante, y no tanto para los que se quedan quietos. Por eso pensamos que los animales que se desplazan en el mundo tienen mente, pero las plantas que se quedan quietecitas lo tienen. Aunque es obvio que esa manera de partir el mundo, porque clasificar es como dividir por un trozo. Esa manera de clasificar el mundo es la entrada de datos a la gente. En realidad muchos pensamos que esa clasificación existe en muchos niveles, y se pueden crear clasificaciones y clasificaciones, y que son parte fundamental del proceso cognitivo, porque los seres vivos. Esto queda... Es muy evidente cuando analizamos, por ejemplo, las redes neuronales. Las redes neuronales, verdaderas o simuladas, simples o complejas, tienen una probabilidad entre otras. Lo que hay muchas que ustedes tienen es que sus salidas, si le hacemos datos a la vez y salen, esos datos que salen son propiles a ser clasificados, o son en sí mismos una clasificación. Eso pasa en el cerebro, por supuesto, porque tenemos redes neuronales, hacen las cosas, pero es una de las cosas que hacen. Claro, que lo que nosotros hacemos de maneras simples y burda, de alta naturaleza, es que forman monumentalmente más complejas. Nosotros no hacemos efectos. El cerebro tiene muchas redes, que no queda claro dónde empieza una y otra acaba la otra, pero la salida de una puede ser la entrada de lo que sigue, y la salida de esa puede ser la entrada de lo que sigue. Entonces, es como ver lo que yo les decía, ver clasificaciones y clasificaciones. No estoy diciendo que cuando vemos el mundo, se parte el mundo. Lo que estoy diciendo es que ver es despedazar al mundo. Y el proceso de ver y batirlo también le da sentido a las cosas. Les voy a presentar un dibujo que dibujó un agente más complejo que cualquier máquina que nosotros habíamos hecho nunca, desde cero. Es un caballo. ¿No? ¿No? Y es el dibujo? Es un caballo. No es un caballo, sino realmente es el símbolo de un caballo, ¿no? Que está hecho de símbolos más pequeños, ¿no? Como las patas, la cola, etcétera, el hueco. Pero este dibujo es una cosa muy chistosa, que me llama mucho la atención. Quiero que da una cabeza de caballo. ¿Qué ven? Es una carita feliz. Es una carita feliz, ¿no? Es una cara, más o menos, ¿no? Hacemos la bola con dos puntitos que hacen los ojos y una vez les pegó. El niño no quiso dibujar la impresión visual que tiene el caballo. Él simplemente puso el símbolo de una cabeza, ¿no? Porque él tiene como una cabeza. Lo que es muestra de que realmente el dibujo más abstracta parte muy del trozo que se pone el símbolo. Los niños dibujan esquemas. En realidad, todos dibujamos esquemas, nada más que nosotros hacemos esquemas más complicados. Pero todos dibujamos esquemas. Si nosotros queremos dibujar algo muy realista, lo que tenemos que hacer es leer el objeto, darle todo el sentido y significar lo que le damos. Para concentrarnos en nosotros en un punto que recibimos de él. Si pensamos en una cosa como dos, no la vamos a dejar bien. Si queremos darle una cosa, dibujar una foto, ¿no? Eso no hacemos con las máquinas que construimos en la actualidad, ¿no? Las máquinas que juegan a la que esto, que juegan a la que esto, que juegan a la que otro, que juegan a la que no se haga. En realidad, no parten del mundo. Nosotros ya estamos en un mundo partido de la situación. Y hoy en lo que consiste, hoy en lo que hacemos es meter en las ruedas para manipular esa partición del mundo. Pero muchos pensamos que mientras los agentes no construyan ellos mismos, esa partición nuestra, ese múltiple, la escalada de particiones, las máquinas, que nosotros construyamos no van a tener algo que se les parezca a lo que nosotros le llamamos mente, ¿no? La idea de la clasificación es poderosa. Lo que estoy diciendo antes de terminar, en esta visión de la mente, es que la mente es el cuerpo, pero también el cuerpo y la mente. Imagíname que vivas sola, al lado, la mente no se siente sola. La mente siempre está en interacción con su retorno. Podemos imaginar una mente increíble en nuestra definición. Una mente que está sola. Pero en realidad no existen esos métodos, no se están interactuando. Y el cuerpo es el médico que interactúa con ese entorno. Muy bien. La clasificación también nos arroja luz sobre el rullo. La idea tan chocante que es que algo subjetivo pueda surgir de un proceso físico. Es un derecho a la noche, no la acerca. Invierten en el razonamiento y tienen esa que es al revés, las cedernísticas dicen que la mente es la materia. Pero nosotros vamos a ver diferente. Vamos a ver a tres. ¿No? Y si nos quiero multiplicar con un problema que ya que ustedes conocen, se llama el problema del espectro invertido. La gente del problema del espectro invertido nos dice, por ejemplo, ustedes deben hacer una manzana. Y si ustedes les preguntan a nuestro vecino, oye, ¿qué es la manzana? Se les va a decir, es roja. ¿No? Pero ¿cómo saben que su vecino ve la manzana como la ve en ustedes? Es decir, ¿qué tal que la percepción de lo que él llama rojo es lo que ustedes llaman azul? Bueno, es decir, mientras ustedes ve la manzana así, él la ve así. Ustedes no tienen manera de saber eso. No importa cuánto hablen de ustedes, pero no lo saben que jamás van a mostrar la experiencia. No saben que se postran a cambiar este problema que está anteando a mi tarde y a mi de la mente. Y se le dicen a tu mujer cosas bien locas. Mi mamá me vea verde. Mi mamá me vea azul. O esa chava no se parece para decir si se escriba eso no es malo. ¿No? Pero muchos creemos que ese problema de la experiencia es un segundo problema y que no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no es un problema de la vida? Porque ese problema asume invícitamente que existe algo a lo que podemos llamar la resurrección pura del globo o la resurrección pura del azul. Y eso no tiene sentido. ¿No? No nos podemos intercambiar. No nos podemos intercambiar lo que siente uno respecto a lo que siente otra persona. No se puede. ¿No? Es como si un niño se me saldría y me dijera oye y si los cifros tuvieran cuatro lados volver a la resurrección y dices pero si los cifros no tienen cuatro lados sí, sí, sí pero ni si tuvieran pero no tienen cuatro lados pero ni si tuvieran mira no importa lo que tú quieras deducir la idea de que los cifros tienen cuatro lados pero nada de lo que buscas ahí tiene que ver con los cifros de verdad ¿no? Y algo así pasa con la gente porque te dicen bueno, sí, ya sé que no puedo ver como ve mi vecino pero y si pudiera pues no porque cualquier cosa que buscas de esa manera de pensar no tiene nada que ver con las mentes de verdad ¿no? No estoy diciendo que haya que no podamos comparar las percepciones porque estén dentro del cerebro de uno y no podamos agarrar los cifreros en el cerebro del vecino lo que estoy diciendo es que la idea de que haya algo que podremos agarrar y pasarlo en el cerebro del vecino tiene sentido y no lo tiene no lo tiene bueno pensamos que lo tienen ¿no? ¿no? es como tiene que ver con la manera que piensa el cerebro de una manera que pensamos nosotros por ejemplo nosotros vemos un montón de riesgos ahí entonces en nuestra imaginación los acomodantes de esta manera decimos si yo pongo este aquí y le pongo este y le pongo encima entonces me sale un puente y entonces vamos y le rafamos prácticamente lo ponemos así así y lo ponemos encima y nos sale un puente y entonces pensamos que como funciona con los puentes funciona con todo pero con la mente no funciona es el problema es el problema de la mente que se ve a sí misma cuando la mente se ve a sí misma como cuando ve el mundo lo va a triper a sí y entonces ve algo una parte de ella para que le llaman la percepción del color de ropa de lo que sea pero piensa como objeto y entonces empieza a pensar lo que eras como puede comparar con las de otras mentes pero eso no tiene ese mismo no se puede no se va a poder nunca si no ya nos queda no tiene sentido lo mismo no no vine aquí a convencerlos de que son simplemente máquinas de manera disruptiva yo quisiera que se plantearan la idea de las máquinas y las consideran conseguir como algo que es más increíble de lo que hubiéramos pensado originalmente más de lo que pensamos que eran cuando empezamos a consumirlas con las herramientas también para darles a conocer lo difícil que es el problema de la mente pero la mente se nos escapa no entendemos no sabemos cómo pasar un proceso físico a la experiencia subjetiva no sabemos tal vez necesiten una manera de pensar diferente que todavía no se nos ocurre ya hemos pasado por eso antes en la historia por ejemplo nosotros teníamos la universidad y lo que era y no entendíamos entonces llegó Darwin y vio las cosas de una manera diferente le dio la vuelta y entonces lo entendíamos antes no entendíamos las rodilleras y las montañas pero cuando dejamos de pensar el suelo era inamovible y se nos ocurrió la tectónica la tectónica de plagas cuando nos entendimos las cosas lucen igual se ven igual siempre pero hay una manera diferente de verlas y hacer nuevo al viejo mundo y esa visión nueva nos falta normalmente realizar la mente para poder aventurarnos siquiera la idea de hacer una si es que queremos hacerlo y si contestamos afirmativamente a que eso es pertinente a hacer nosotros nos parecemos más a los antiguos que pensaban que la tierra estaba en el centro de donde el sol y las estrellas estaban vueltas los antiguos veían y se decían así miren el cielo ve como los cuerpos elistes hacen revoluciones alrededor de nosotros y ve como el sol que sale por el oriente y brilla hasta el ocidente y esa era la prueba de que estaban en el centro de la tierra para abordar el problema de la mente tenemos que hacernos una pregunta que se parece a esta ¿cómo se debería ver el cielo si la tierra fuera la que dice las puertas? muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.